Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor Jesucristo, 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 yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Jesucristo, 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 yo estoy aquí Toda esa multitud en el pecho lleva amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumenta la fe en mi salvación Jesús, Jesucristo, 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 yo estoy aquí Si no son quien amabe, no son que mi futuro no depende del pasado Si tu camino me ha tramao, con tu amor me ha levantado Si no me salvaste sonaste ayudaste, todavía pensamos que me dé Para restaurarte mi eternidad Para mi próximo como no voy a amar Jesucristo 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 Yo estoy aquí Jesucristo 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 Yo estoy aquí Jesucristo 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 Yo estoy aquí Jesucristo 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 Yo estoy aquí Jesucristo 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 Jesucristo